¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy le vamos a dar con a Polio y vamos por Hush y por la marquita de Boss Rush. Entonces, vámonos. Firro, 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 120 voltios, ok, es consumible. Firro, 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 aumento de lágrimas y de dañito. Ok, como tengo que ir por los del tiempo, entonces digamos que no vamos a perder el tiempo en mamadas, por así decirlo. Empezamos, pues bastante fuertes, la verdad, pues más que nada gracias a vacío. Sí, porque 120 voltios, ¿no? Fue gracias al vacío que me dieron estadísticas tan cabronas, ok. Y la verdad, ¡ay, malditos gordos! La verdad es que sí, ese pequeño aumento de estadísticas es casi casi todo lo que necesitas para empezar a explotar. ¡Uy, ya! ¡Ay, joder! Es que todo se va sumando, como tienes un aumento de estadísticas, empiezas a limpiar cada vez más rápido y así, entonces tienes más tiempo y pues al final todo está más shitties. ¡Ah, hijos de perra! No me quiten mis cargas. Ahora sí, no creo tener cargas para con el jefe. Ni peps. ¿Bombita? ¡Uh! Vamos a checar a ver si aquí está la muy... Nel, pero bueno, conseguimos bombas. ¡Conejo, conejo! ¡Ay, joder! ¡Ah, hazme el favor! Parece que me puse de pechito y aquí también. ¡Ay, joder! Ok, necesito mucho cuidadito. ¡Oh, yeah! ¡Uf! Ok, menos... Ok, ok, ok. Muy buenos objetos, ¿eh? Bastante buenos. ¡Vámonos! A pesar de la tremenda cagada que hice, una decisión del perdido. ¡All right! Pero bueno, ya con el pentáculo, pentagrama, tengo las probabilidades con el demonio aumentadas y, claro, un aumento de daño. Bueno, también afecta las probabilidades del ángel. Bueno, las probabilidades del cuarto especial, pues, en general. ¡Oh, la la! Oye, esta partida se ve bastante prometedora, ¿eh? Ya solamente digamos que depende de mí, pues, de no cagarla. Y ya, y todo eso. Y listo, y... Y we are gucci. Por un cofre sí vale la pena. ¡Uy! Lo más sí me da. Tantísimas cositas. Adiós a mi última bomba, pero bueno. Vamos a ver dónde estaría el cuarto. Bueno, la verdad es que vacío me lo quiero guardar para... ¡Ay, joder! Para el cuarto especial. Porque puede que esté ahí, por ejemplo, el clavo o algo así. Entonces eso lo puedo consumir. Imagínense. ¡Uf! ¡Qué rico! O algo así, pues, el estilo, pues. O puede estar sulfuro. Cosillas así, pues. Cosillas, nice. El saquito por tres centavitos. ¿Por qué no? ¡Uh! ¡Oh, yeah! Aún no necesito la vida, entonces no me la voy a gastar aún. ¡Aún no! ¡Ay! Lamentablemente no tengo... No tengo bombas. ¡Ay, cabrón! ¡Oh! No puedo creer. Me dio la que... La que es el campeón. ¡Joder! Una vez que yo la cagué, no me debí de haber quedado ahí esperando a que... A que no me iban a dar. Fue muy estúpida mi parte. ¡Ey! ¿Ya estuvo o no? ¿Dónde está el cuarto dorado y el jefe? Vamos, jueguito. Que tengo prisa. Ok, encontré el cuartito dorado. Espérenme. ¡Ay! Déjenme. ¡Ay, ya! Tengo que rascarme mi nariz. Jodía primavera. Ya se la saben. Primavera. Empiezan las alergias. Ahí me empieza a... A dar muchísima conversión en la nariz. Desde... Desde... Pues desde casi siempre. Desde que tengo como... 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 Memoria. Si me entienden. Este está chido, la verdad. Bloquea los disparos bastante seguido. Me ha salvado varias veces. Entonces... Sí, vamos a... Vamos a llevárnoslo en vez de consumirlo. Ok. No había nada chido en la tienda. Nada. La verdad es que en él. Al fin. Muy bien. Vamos a ver. Pues... ¿Qué pedo con nuestro jefe? Larry. Ok, mi Larry. Comenta, mi Larry. Fíjense que en un principio pensaba que estos carnales te... Te hacían sándwich. Pero no. La verdad sí que son... Son, digamos, bastante... Pues se podrían ser estúpidos. Pero no. Son simplemente erráticos. O sea, no siguen ningún patrón. Uh, squeezy. Buenísimo. Eh... Ahí los voy a dejar. Uff. Uff. Tremendísimo. Trata con el demonio. No mames. Tomas hasta ahí. Nel. No, pues nipex. Nipex, nipex, nipex. Fugui. Catacumbas. Vamos a entrar aquí. Uy, se ven. Vais. Ya le estoy agarrando poco a poco. A ese pedillo del... De, digamos, pues de no caer en las... En las púas. Um... Nah. Nah. Si no vale mucho, mucho la pena que haya tres cofres rojos. O dos cofres dorados. O algo así. O que haya un objeto... Un objeto acá bien cabrón. No lo voy a hacer. Ay, no tengo bombas. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Y listo. Ay, joder. Está gula. Bueno, puedo consumir el... Ay, joder. El de... El objeto que me dé. Sí, sí es de vida. Ay, no me lo dio. Joder. Ah, quería ver si lo podía arrojar ahí a la derecha. A ver si estaba la... La muy. Pero no se pudo. Me importa. Igual mi prioridad ahorita es simplemente llegar a Buzzrush. Y a todo lo demás que chingue su madre. Jeje. Uuuh. Nel. Oh, yeah. Oh, yeah. Eso se vio bien chidis. Ah, Nel. Prefiero... Sí, prefiero el momento de daño. Sí, prefiero el momento de daño que lagrimas aleatorias. Infestado. Me. Vamos a quedar en la Tindukis. Me. Me. Nel. Último reroll. Uuh. Ah... Pues, eh, venga, che. Un aumento de vida. Está bien. Un aumento de vida por 7 centavitos. No está tan mal. Cuidado con este carnal. No quiero que vaya a tirar... Ay, de pena. Si va a tirar su... Su creep. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Ay, cabrón. Estaba... Estaba segurísimo que ahí iba a estar la... Cuartito secreto. Ay, estaba a punto de tronar este... 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 Este cuarto. Pero como ya es el del jefe, no puedo joder. Neta, sí. Sí iba a gastar mi única bomba para no poder tener que enfrentarme aquí. Pero bueno. De perdida. Tengo buen daño. Entonces... No hay tanto pedo. Ah, el oscuro. Ok, mi oscuro. Vamos a ver qué tan oscuro eres. A ver si es cierto. A ver si es cierto que asaltas y todo ese pedo. Bye. Con este carnal de preferencia debería estar... Arriba o abajo. Siento yo... Ay, joder. Bueno, eh, papá. Me... Eso es una mierda. Pero no tengo carga contra... Contra este... Ah, se me fue la monita de... De suerte. Ni moyo. Por ir tan acelerado... Estoy perdiendo muchísima vida. Ay, joder. Menos mal que dejé las bombas allá. Mira. No, la neta me voy a guardar mi... Mi última bomba. Para una piedrita marcada... O algo así. Como tengo bastantillas llaves Vamos a ver que pedo aquí Uh la la, uh la la Eh Meh Podría tirar parillo De perdida de repente me va a dar velocidad de movimiento Tal vez hasta puede que me dé Aumento de daño Sabes que me vino muy bien que Ay joder Que le empujaran a ese carnal Pero Igual recibí daño aquí Ay joder Que la chingada Cajetearle a mi Faustillo Es una muy buena partida Como para que le estés cagoteando Ay dios, 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 dios Vamos a entrar primero aquí Vamos a ver que hay aquí Convierto los que van a ser familiares que pueden ser La verdad gente Suntorio es mejor que este Suntorio es mejor que vacío Por lo menos en esta posición en la que me encuentro Si tuviera bastantes cosas Otra cosa sería Pero como en él Es que el Suntorio normalito Es mejor que el de Que el de Eva Por así decirlo Oh yeah Oh yeah Me siento Eva ahora Ahora somos Eva Bitches Ok, ok, ok Pues ya Es que lo chingón de esto Es que ya lo único que necesito Es corazoncitos rojos Para ganar Y listo No necesito absolutamente nada más Nada más que corazoncitos rojos Uh, el caído Lo que sí podría hacer es que Si me dan un objeto muy muy pedor aquí Podría este Ay, joder, joder, joder Como ese por ejemplo Joder Me da vida bueno ni pecs Ah, déjenme regreso rápidamente Nomás Por los corazoncitos Que dejé acá Si, para tener unos cuantos coágulos Me parece que tengo dos Y puedo generar otros más Ok, 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 ok Os fierro Maldición de la oscuridad Ok Si, con las buenas estadísticas Que tengo Si está bien No me arrepiento de haberme deshecho del Del vacío Fui, fui, fui Ok, pues Normalmente en todas las partidas Dejas un montonal de corazones rojos Por ahí regados Uy, ese sí es bueno Pero no sé qué tan bueno Se podría considerar eso Parte de mi prioridad Ahorita es Boss Rash Entonces Todo lo demás Vale berenjena Proteja a mis coagulitos El carruaje El carruaje Pues de perdida con el carruaje Puedo entrar de De relativamente Bueno, a mitad de precio aquí Uh Ah Mmm Sí Ok, fugí Ok, me costó todos mis corazoncitos Pero La conseguí objetos muy, muy buenos La luna Uh, espérate Ok, estoy en profundidad Es uno Tengo algo de tiempo Entonces Puedo aprovechar Hacer esto Vais The moon Oh yeah Marquita de la muerte Oh Fucking yeah Me dio aumento de rango Joder Espera más Eh No, sí Déjame regreso Ay, joder Uh Otro aumento de rango ¿En serio? Dame otra cosa Que no Ese aumento de rango Por más Bueno, estoy regresando Por mi cartita de la fuerza Ay, joder Aquí sí puedo haber hecho La listita de la muerte Por si no saben La lista de la muerte Lo que hace es que Aparecen cráneos En los enemigos Y si matas A los enemigos En el orden En el que le desaparece El cráneo encima Te dan bonificaciones Te dan aumentos De estadísticas Este Miren, por ejemplo Corazoncitos de alma Bueno, este corazoncito de alma Fue porque Larry Era del de color azul Pero ya van entendiendo Y pues lo mejorcito Son los aumentos De estadísticas Obviamente Ofertitas Ofertitas Ok, yo y mis tres coagulitos O por ejemplo Con estos cuartos Con estos cuartos Es de afri Miren Ok, aumento de velocidad De movimiento Es todo La lentilla de mamá Es muy buena Y tomando en cuenta Que tengo los coagulos Ye, ye, ye Ok Ok, vamos a matarlo Lo único malo Es cuando Cuando el enemigo Spawnea cosas Ahí si Ahí si ya no queda De otra Ya aquí Ya entré ¿Verdad? Sí Nipex Fui Ay Ay Dios mío Ahora tengo que apurarme Ay joder No, ni de pedo Ahora lo que sí les digo Es que Uh, la la Es todo Ahora lo que sí les digo Es que un objeto O sea, este La lista de la muerte No vale la pena Si es que Para conseguirlo Implica que tienes que Recibir daño Ahí si no vale la pena Para nada O sea, es como que Un buen plus Y ya Ah, me dio feria Ay joder Que me voy a deshacer De los coagulos Por el momento Oh, si lo hice En el orden A pesar de que Respawneó cosillas Muérete jodido Ah, me vine en el camino Ah, joder Me vine en el camino Completamente contrario Probablemente este Lo voy a Así Vamos a bombardear Este cuarto No quiero estar aquí Para nada Pais Ah, aquí tampoco Al parecer Ay joder Ay joder Da Siento que me quedan Bien poquitas Vida La neta No sé cuánta Pero sé que no mucha Vamos a empezar a sacar Coagulitos Porque está cabrón Oigan, qué buen Pero qué buen cuarto Este Qué buen cuarto Cuatro corazoncitos Así nomás ¿Estás de Afri? Uff Uff Baby Ok, 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 ok Agarramos esta madre Miren, por ejemplo En estos Viene de Perlotas Vamos a ver Qué hay aquí Me Pues ni fu Ni fa Con esos objetos La verdad Ok, ya tengo suficiente Dañito Un minutito Aquí está Ok Ok De Cuerda Ay joder No quería hacer eso Ok, fuga Atáquenla Atáquenla No le dejen hacer nada Tengo unos 30 segunditos Ok Ok, ok Si se pudo Vamos a agarrar otra vez la Polaroid Igual por seguridad Y a ver Qué pedo con este boss Bebé, bebé Camo Eh Deja nada más ¿Dónde quedaron mis? Escoagulitos Por favor Júntense Vamos a agarrar este Aumento de lágrimas Rico, rico Y la neta Voy a hacer esto Vamos a tronar también esta Para tener más espacio Esa madre está habitando Y listo yo Ahí hay un coagulito Que no Ok Listo Ya nada más los quería juntar A toditos A toditos Es que ché bien mamón Ok, 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 ok Miren prácticamente Es como si tuviese a los gemelos Bueno Aunque ya valieron Berenjena y algunos El tremendo Gish Se estampó con unos Y salen corazoncitos Un corazón Medio corazón Indica un coágulo más Entonces Aquí hay uno Saco dos Y listo Ay cabrón A ti si que como te odio Vais Ahí está el corazoncito Podrido Este me va a sacar Un Uno Pero Podrido Mirenlo Ahí está El verde Ok, 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 ok Hay daño Hay daño Si hay bastantillo daño Oh yeah Eso ahí Congélenlo No se me separen Mis compadres Oh es que el hecho Que está aquí lleno de piedras Es lo que hace que se separen Ah cabrón Pensé que iba a salir Ese Ay ten cuidado Porque esa Estampida puede matar A todos mis Pábulos Oh yeah Me están abriendo Espacio Que es lo que más necesito Ahorita Yeah Oh yeah Oh freaking yeah Estoy acá Coabuelito Estoy acá Si es que Pues lo único Malo es que Como no eres Evelyn No los puedes reiniciar Entonces Si se tienden a A morir Muy muy rápido Pero bueno No pasa nada Ah pin Bueno Es frágil Eh Muertísimo La verdad El que El que dejó Una popo roja Aquí Se está dejando Caer la greña Oh yeah Seguimos la langostina Conquista Eh No hay nada más Nel Boss Fugui Fierro Ok Ya hicimos Boss Rush Ahora A ver Si de puro pedo Puedo llegar a Hash No creo Pero Pero oye Le puedo intentar Seguimos con Bastantía Con una buena Ventaja de tiempo Bastante decente Aquí si puedo usar Deathless Oh yeah Lo que está chingón Es que Ay joder Debió de hacerlo antes Es que tengo una forma De activar el Polaroid Si se pudo Si se pudo Ay joder Ok 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 Si lo chingón es que ahorita tengo activado el Polaroid Lo que significa que tengo pues casi casi como el doble de vida prácticamente Nah aquí ni de pedo ibas a poder hacer la lista de la muerte Ni de pedo No aquí tampoco Le digo no 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 siempre se va a poder y no pasa nada Aguas Ok vamos a ver Aguas A ver que se cuece por aquí Un objeto aleatorio De la trampilla Podría ser cualquiera Eh Si es que aquí puede aparecer Creo que Creo que casi casi cualquier objeto Creo No estoy 100% seguro Ay joder Si estaré tan wey Tal vez ya que los coagulitos también pudieran pisar bot Bueno no no es cierto no estaría shida Ya me arrepentí de esa De esa idea Ahí por ejemplo ahí si no se puede Porque probablemente Focusearon primero al que es invulnerable Y pues ese si Pues como chingados quieren que lo mate en orden Si se vuelve invulnerable Dos de espadas Me duplica mis llaves La verdad es que Ahora ya no lo voy a usar Porque si lo uso Va a consumir mi corazoncito eterno Y digamos que no quiero que se quede con mis Con mi corazón eterno Que no quiero que se convierta en un coágulo Prefiero que Que se convierta en un corazón Ok Loki 2 Vamos a ver Si lo matamos suficientemente rápido Tal vez si puedo hacer la lista de la muerte Oh yeah Tagas Uh Justito a tiempo Baby Oh Freaking yeah Baby Si también Por qué no Oh yeah Y lo consumptorium No mames ¿Por qué estas cositas Con brimstone? Hijo de su perra madre Están Bueno suponiendo que queden vivas ¿Verdad? Después de Ay joder Sáquense en a la shit Tengo tiempo gente Así que Vamos a apresurar el paso Oh yeah Oh yeah Ya conforme más fuerte Te Te vuelves Cada vez se vuelve más Y más difícil Este Tener la La lista de la muerte hecha Si porque pues Ya se vuelven muchísimas cosas Que Que pasan en la pantalla Y está más cabrón Tal vez si se pueden Algunas Miren por ejemplo Ahí si se pudo Pero no crean que Que va a pasar ya muy seguido No como estaba ocurriendo pues Como estaba ocurriendo antes Ni de pedo Uh Yeah Cabrón Jejeje Hijo de su perra madre Ahí quedó Oh yeah No hubo trato con el demonio Ni pedo Pero si hubo hash Fui Lastia que no tengo llaves Ah no si tengo Pensé que nomás tenía una Maldición del perdido No sirve para nada Aquí contra Hush Las estrellas Nail Uh No Vamos a agarrar El super fan Ah Voy a agarrar este Nomás por las bombas Porque me da 5 bombas Ok Colmena Preste Preste el corazoncito El atrapasoños Por que no El sumo Perfecto Y creo que ya hay lo demás Vamos a Para la maquina Oh yeah Ok Pues fui Cabrón Oigan Lo que si es que me sorprende Es que la cantidad De lágrimas Que tengo Es muchísima Ok Voy a dejar Ese Ese Último Corazoncito Para sacar un Coable En caso de En caso de que Digamos que los pierda Porque aquí con Hush Está bien fácil Perderlos Digo Son un montonal De De disparos A menos de que No les haga nada Eso si no se Supongo que ahorita Los descubriré Si si los bloquean Entonces creo que si Si le van a hacer daño Bueno Ni pecs Vamos mijos Dejate No pasa nada Campeón Y luego es que También con el Con el Oculus Rift Es otro pedo Carnal Mira No hombre Se le regresan Todas las balitas Es todo show Ahí vienen Las lágrimas De continuidad Cuidadito Con esas Ya les digo Aquí es donde Es más propensa Que pierdas Todo Bien Ya perdí a varios Vamos a sacar uno nuevo Ok ok Lo congelé Lo congelé Vamos a matar A todas las moscas Esto show Cuidadito Con esto Cuidadito 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 Ya se está empezando A enojar Ok 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 Le queda poquito Y apenas va a tirar Los lásers Ay iba Ahí están los lásers Joder Esos lásers Siempre me joden Bien cabrón Si porque me tengo Que mover bien rápido Y con tantos Disparos Ok Uff Pues listo gente Junto con un ansos Oh yeah Ok 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 No voy a ir contra delirio Porque no tengo Ninguna posibilidad Contra ese carnal Las cosas como son Ansos me lo voy a quejar Para el cofre Bueno no Mejor de una vez Y ahí te ves Voy a venirme aquí Nada más para ver Que hay en el En el cuartito secreto Ferry Ne No pues fue pues Con el boss Que en la vida Hubiera Se me hubiera ocurrido Que estaba todo Todo derecho Hacia arriba Vais Ya el dinero No me sirve Para nada Entonces Para que Las bombinas Es así Ay No los maté En el orden Joder Como lo había Refallado Supuse que si Ok Pues Ahora vamos Contra el buen Isaac Ok Que se activen Esos Esos Ocularif Esas grietas Oh yeah Ahí tenemos El coagulito Este Que Que aguanta Vara Ok Listo Oh yeah Fui No no Que les diga No estoy No estoy Para chingarme Delirio Delirio Es a chingar Todos mis coagulos Más rápido Que hash Entonces No ni Para que Lo agarraría Si Nah La neta En el Que te Te tendría Que mandar A la chingada Mis coagulos Y No quiero Ay Hablando De Ahí Valió Un Berengena Miren Ah no Pensé Pensé Que lo habían Matado Sigue vivo Nel Dagas Ajá Nel Es que la verdad Con uno o dos Es más que suficiente No necesitas más Oh yeah Que empiecen No aquí Si ni de pedo Si spawnean Cositas No se puede Y es que también Me tira parillo Porque activa Mi 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 Polaroid También El El Sumtorium Joder Es buenísimo Es buenísimo Y cabrón Es el pin negro Es el pin y su banda Ok 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 Ya se está empezando a llenar este asunto Oh yeah Simón Me engashe Por si la cago Por si no me gusta Algún cuarto La neta quería matar De segundo Al 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 que Al que era de color azul Que me iba a dar un corazoncito de alma Pero bueno Ni pex Mmm El almita de eva Es todo Me viene perfecto Para poder matar a Al bebé azul La almita de eva Está bien Poderosísima Cabrón Cabrón Oh es que no mames Eh si Vengase Mi bebé Bebé sin cabeza Eres bienvenido Alubia roja No Gracias A ti si como te odio Sácate Ay cabrón Que mira Nomás los alineas a todos Hijo de su perra Madre Aquí sacamos El alma de eva Y casi creo que La pura alma de eva Lo va a matar Pues no Pero casi No Pues arre gente Pues eso sería todo Espero que lo hayan disfrutado Y pues nos vemos Ya para mañana Empiezo con el camino De repente Está chido gente Bye Se la levan Música Música Gracias por ver el video.